¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos nuevamente en Mini World. Y como ven, pues, está lloviendo. Estaba esperando a que amanezca, así que, pues, ahí está el solcito. Solamente que está nublado y espero que no sea motivo para que los monstruos aparezcan. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que dejaron comentarios y me estuvieron guiando en cuanto a mi aventura de este juego. Acabo de ver en el minimapa que hay un planetita arriba. No sé si es porque justamente me acerqué a explorar y le di al portal, al mecanismo este. Pero la verdad, chicos, he regresado aquí solamente porque... ¡Oh, qué genial! Porque ese ruido, no sé si ustedes lo escuchan como yo, pero lo escucho bastante fuerte. Así que espero que no haya sido una molestia para sus oídos. Bueno, voy a darle clic derecho aquí. Dice grabar la ubicación de casa. Entonces aquí le voy a dar. Pipbo solo consume una estrella para registrar las coordenadas de ubicación de la casa en este sitio. Ok, entonces voy a consumir una estrella porque supongo que es así. Ok, y cuando vaya al portal de allá nuevamente voy a poder linkear este con ese. A ver, vamos a ver. Esto es bueno que... Una de las cosas buenas de jugar en solitario que no terminé mi frase en el video anterior es que hay logros. Te dan recompensas por las cosas que vayas haciendo. Así que eso es bueno. Vamos a llevar esta calabaza. No sé para qué me sirve. No se despierte, señor. Era por aquí, ¿no? Está ahí en el minimapa. A ver. Y también quiero probar lo del... No sé. Ahorita voy a ver cómo se llama. Yo dije que esto era oro y me dijeron que eso era cobre. Si mal no recuerdo. A ver. Aquí. Verificar el estado de equipo. Grabar la ubicación de casa. Ver la guía de viaje de Starz. A ver. Oh. Miras, llamas, horas. Una hermosa estrella con una ecología de diversos ricos recursos. Tiene una larga historia y ha sido cuna de aventureras de la antigüedad. Requisito de transporte. Uno. Active la consola y luego tome el transportador cercano para comenzar el viaje. Ok. No me di... O sea, a ver. ¿Me puedo transportar a otra dimensión? ¿O entre portales? Ok. Ok. No quiero... A este lugar no he ido. Al menos no en modo supervivencia. Que me lío, de verdad, chicos. Yo cuando vi el video que grabé, dije... Pero a ver. Me pongo a querer decir algo y luego me lío diciendo una cosa u otra. Grabar la ubicación de casa que no sé porque ya está grabado allá, ¿no? Es que esto sería... O sea, si marco aquí, sería como si fuera mi... ¿Cómo se dice? Mi spawn point. O sea, no quiero arriesgarme. No quiero arriesgarme a picarle ahí. Estaría guay si fuera de... ¿Sabes qué? Me quiero tepear de aquí para allá o de allá para acá. Con... Oye, por favor. Ahí ustedes me dicen... Sé que hay unas personitas que me han estado explicando. Solamente que prefiero que sea paso a paso. Así no me lío tanto. Y aquí le voy a dar clic derecho. Clic derecho, izquierdo, no sé. Pero eso es lo que voy a hacer. Ahí está. Historia de origen. Hace mucho tiempo, el cubo de origen dio a luz a un mini universo. Uno de los cuales se llama Miras. Ah, ok. Ah, vale, vale, vale. La gente de Miras rezó con devoción y finalmente obtuvo una respuesta de cubo de origen. Un poder misterioso vertido en sus cuerpos. Ese es el poder de la creación. Ellos usan este poder para reunirse, construir, hacer la vida mejor. Sin embargo, esta fuerza también ha atraído a la codicia del vacío y la agitación del mundo ha causado. La legión del vacío ha sido liderada por el fantasma para interrumpir la paz de Miras. Asamblea de héroes. Los héroes del mini universo reunidos en Miras prometen derrotar la invasión. La guerra es inminente. Después de una feroz batalla, la amenaza púrpura finalmente ha sido eliminada. Miras ha recuperado la paz, pero la hostilidad del vacío volverá. ¿Estás listo? Hace mucho tiempo. Ok, es lo mismo, ¿verdad? Ok, no, es como que uno piensa... Bueno, al menos yo pensé que ya no iba a haber una continuación. Ok, todavía no sé exactamente para qué sirve. Solamente es para proyectar imágenes, como dicen. No sirve para más, ¿verdad? Ok, bueno, otra cosa que también he estado revisando después de apretar las teclas, que luego me quedé sin sonido en el juego, fue esto. Ok, entonces acá es la letra L, así que yo pensé que sí me habían dado la recompensa, pero parece que no. Así que vamos a darle ahí, recibir. Así que recogemos nuestras recompensas. Ok, esto ya me lo dieron, supongo, no sé. Ok, no sé si se pueda mover. Me señala como hacia abajo, pero pues no. Ok, también otra de las cosas que hay que craftear, que justamente me tocó, es que les voy a confesar que me quedé escondida atrás de una pared. Entonces justo era hacer piedra, perdón, picar piedra, y me salió este para hacer el martillo de piedra. Así que lo vamos a hacer. Me voy a acercar al lugar del portal, del lugar inicial. No sé cuánto dura este video, pero es que hay tantas cosas para hacer, chicos, que se ha pasado el tiempo. No tengo, no tengo este pala. Este es como un lugar seguro, mi lugar seguro. De aquí me voy a quedar, digamos, como mi lugar inicial y voy a hacer como una especie de mina y pues eso. Pero lo que quiero hacer primero, o sea, aparte de conseguir recursos, es minerales, vaya, es hacer una granjita. Me da curiosidad de saber lo que comen los animales o cómo comen los animales. Aunque no los he visto ahorita. O sea, vi uno, o más o menos, que pensé que era una oveja, que está bastante cute. Me parecía una llamita. O sea, a ver, esto parece... Voy a romper, pero no... ¡Oh! El algodón se saca de aquí. Yo pensé que... Ah, no, lo de las ovejas es llama. ¿Por qué iba a decir lo de las ovejas es llama, no? Como yo dije que sí apareció una llama. Sé que se hacen las camas con algodón. Así que... Lo siento, chicos. Sé que voy a estar 50.000 veces regresando al mismo sitio. Pero es mi lugar seguro. Porque ya se está oscureciendo y... ¡Au! Se está oscureciendo y me voy a morir. Muy bien. Muy bien, Cecilia. Lo bueno es que creo que aparezco aquí, ¿verdad? Vaya. Parte positiva. Ok. No puede ser. No puede... O sea, es que solamente a mí me suceden esas cosas. No sé ustedes, pero a mí sí. O sea, esa es mi buena suerte. Creo que se craftea la cama con uno de lana. A ver. Primero el martillo. Dos de roca... Tres de roca, así que nos falta uno. Supongo que la cama también se craftea de esa manera, ¿verdad? A ver. Aquí... Era mi lugar seguro. Voy a repetir muchas palabras porque suelo hacerlo y porque me pongo muy nerviosa. Así que lo siento. Ok. Que no venga nadie a molestar, ¿eh? Igual estoy aquí por si sucede algo, ¿vale? Ok. Tic derecho. Y acá aparecen todas las cosas que me puedo craftear. A ver. Tenemos la cama. Son un montón de cosas. Coloca estatua de piedra. Ok, 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 ok. Tantas... Tantas novedades. Tantas cosas que yo no tenía ni idea. Ah. Común. Ok. Me dice el crafteo. Pero acá está. Me falta... Cuatro troncos y tres de algodón. Cuatro troncos y tres de algodón. Pero ya que no voy a poder salir... O sea, poder salir puedo. Solo que... Puedo hacer antor... Ah, al menos sí puedo hacer antorchas. Ok. No quiero salir a buscar más algodón, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es bajar a minar, ¿vale? Tal vez no haga lo que tenía planeado hacer, pero... La parte buena de si en caso no hago lo que tenía planeado hacer hoy... Es que... Va a ver otro videíto más. Porque sí quiero hacer lo del comedio. O sea, me da curiosidad. No me digan, no quiero, no quiero este... O sea, en esa parte sí no quiero que me spoileen, ni spoilarme, ni nada. Porque sí quiero como descubrirlo por mi cuenta. Al menos al inicio. Al menos... No vengan por mi espalda, ¿eh? Que... Que luego me muero. A ver, ¿se puede... Oh, vale, vale. Todavía no sé para qué sirve el cobre. A ver, lo del estatua de piedra. Primero, primero. Porque si me aparece ahí es que ya la puedo craftear, ¿verdad? O sea, que sería el siguiente paso. Vamos a poner esto aquí. ¿Dónde está mi martillo de to... Digo, eh... A ver. Puedo escribir... Ah, estatua. No, pero es que no me debería de... Introduzca... A ver, estatua. Ah, no, pues sí está aquí. Ya. Oh. Una estatua de piedra desconocida. Solo excavado en roca. Registra el comienzo de una gran aventura. Haga clic en la estatua después de colocarla. Y consume la estrella para cambiar la posición del punto de resurrección. Oh. A ver. Yo puedo llevar esto en mi inventario. Si en caso me muero, aparezco cerca. Ahora, el problema es que si lo quito, aparecería en el inicio, ¿verdad? Lo he creado. Lo he creado. Hola, ¿qué tal, señor? Allá arriba, ¿todo bien? Ah, creo que sí. Dice que sí. Vaya tú. Ñala, la, 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 la. Ok. Hola, señor. Estoy aquí a su espalda. Ja, 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 ja. Pero a ver. Ok. Ah. ¿Por qué tengo algodón ahí? ¿Usted se convirtió o qué? A ver. ¿Es crítico? Ah. No. Es broma, es broma. Es broma. Es broma. No puedo acá. Mi manito no se mueve si no está cerca el enemigo. Y estoy clic, 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 clic. Las costumbres. Y no me dio carne. A ver, ¿y el otro señor? No. Está aquí. Bueno. Le queda 30 de vida. Es que, chicos, es que... Por favor, por favor, a ver. No, 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 no. ¿Me voy a morir? Sí. Te vas a morir. A ver. Chicos, acá lo que no va a faltar... Yo, 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 dando 50.000 vueltas porque pues... No vale, no vale. Me está haciendo string snipey, como se dice. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué había algodón arriba? O sea, ¿yo me morí aquí? No, no, no. No tiene sentido, ¿verdad? Y ya no tengo armadura. Bueno, para lo que me... El pico y... ¿Mis cosas? ¿Mi pico? No, mi pico, mis armas, mis cosas. No se vale. Ah. Me los robó. No tengo, ¿verdad? No se vale. Pero igual, creo que puedo. No, no puedo. No puedo. No puedo. O sea... Bueno, vamos a intentar conseguir. A ver. Si tengo la... Oiga, se desaparecieron muchas cosas. No se vale. A ver, mis antorchas. No, no. No, pobre aldeano. No, deja en paz al aldeano. Oiga. Mis antorchas. O sea, todas mis cosas básicas... Me las quitaron. Me... Desapareció. Es que... No me parece, ¿eh? Si en caso es así... Es injusto, chicos. No, no, no. Ja. Ja. Ja, ja, ja. O ustedes díganme. A ver. ¿Cómo es que se han desaparecido mis cosas? Es que no, 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 no. Tenía cuarenta y pico de antorchas. Sí, cuarenta y pico, chicos. El pico es un número que cuando no sabes qué decir o cuántos números era, digo, cuánto era, es que estoy enojada. Estoy enojada. Bueno, enojada no, pero estoy... Como se dice, sí, cuando... Ese es mi modo, mi modo ragueo. A ver, igual voy a aparecer aquí, así que la voy a poner solamente porque sí, pero no la voy a tomar, o sea, no voy a marcar porque... A ver. No la voy a tomar porque no quiero. Ay, vale. A ver. Ni siquiera puedo hacerme un pico... No, 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 ya no existen, dicen, ¿no? De piedra, de madera o de eso. Ok. Espero que ya amanezca. Creo que sí. Dentro de un rato. No quiero cortar el video porque estas cosas, estos momentos... Uy. No se... Confundí la pierna con... Con... A ver, no. No, 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 no. No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? A ver Están aquí Yo no morí, a ver Que yo sepa, yo morí abajo, ¿verdad? Yo morí abajo, no aquí, ¿verdad? ¿Cómo? Es que De repente sí morí allá arriba Pero como he muerto tantas veces Estoy pensando en que sí morí allá arriba Y me faltan mis antorchas Ok, tengo mi armadura Que me protege épicamente O se ha bugueado y aparecen las cosas arriba, ¿no? También Uy, uy, uy No me das Uy, uy Uy, uy Acá creo que lo que van a escuchar más Es el teclado Pero por el miedo que tengo O sea Bueno, al menos sí los mato Al menos sí los mato, pero Ok, yo sigo buscando mis cosas Pero bueno, ahí está Yo quería ver Quería mostrarles en el video La A las Estas A las ovejas que vi Pero bueno, ustedes ya las conocen Solo que Y también Lo que recogí El cobre También desapareció Ok Si es así, chicos No es justo, ¿eh? No, no, no No, no No es justo eso que Que tú mines Y te maten Y desaparezcan las cosas No No, no, no Me niego rotundamente ¿Qué es esto? No, no Esto no Esto Espérate, la zanahoria Ok Ah, ok ¿Saben qué pensé? Que era como Como el agua del pantano Bueno, sí Siempre vamos a tener De referencia al Minecraft Al menos yo No sé ustedes Pero Sí Ok Vamos a Buscar más Algodón Para Ya crafting una camita Porque Si Fue necesario Bueno, tenemos Gallina cerca ¿Cuánto de algodón tengo? Tres ¿Tres? A ver Yo recogí dos Y ahorita Saqué dos ¿No? Ahí hay otro Otro portal Aunque ese me gusta más Está bonito el de allá Ok Esa es una oveja Entonces Ok A ver, chicos Ok, ok, ok Esto de aquí Creo que voy a hacer Es que me gusta más esto Porque hay animalitos Y porque, no sé Se ve Se ve Se ve más bonito Y porque ¿Cómo se llama? Creo que si hay agua Me atacará O menos Ok Esta de aquí Pensé que era la oveja Pero veo que Esta no es la oveja Es la oveja Es la de allá ¿No? Eso no Ok Ustedes díganme, chicos Por favor Ya tenemos una patata Tenemos una patata Y una zanahoria Así que Tenemos para plantar Ahí esos dos Ok ¿Cuántos? Cuatro Es decir Por fin Ese video ¿Qué hiciste, Cecilia? A morir Morir Y encontrar Algunos animalitos Ah, bueno Está bien De cierta manera Creo que Linkeé Yo no iba a responder Mi pregunta Pero Después dije Sí, sí Al final No parece Pero sí Hice algunas cosillas Necesito uno más De lana De algodón Ahí está Para al menos Decir ¿Sabes qué, chicos? Al menos Conseguí cosas para Para hacer una camita Así que nos vamos Para allá Y Ok Tenemos animalitos Que eso está bueno Eso está Ahí tenemos El Oveja ¿Cómo te llamas? Hola Sí, no No me acuerdo Cómo te llamas Pero pues Oveja Ya tenemos cinco ¿Verdad? Y Tenemos Las de allá Que yo les voy a llamar Llama O alpaca O no sé Los pollos Y Vamos al portal Este Es que No es un portal Porque no me estoy No me voy a Ir a ningún lado Voy a recoger El No Estaba diciendo ¿Qué vas a recoger? No El no No voy a recoger Voy a recoger Estaba pensando A recoger La estatua Pero ahorita mismo No me sirve O sea No me voy a Morir Digo O sea Sí me voy a morir Pero voy a aparecer Acá mismo Me marca Este Este de acá Ok Yo creo que Solo te marca En caso Estás ¿Verdad? O sea Yo voy a ir Por el agua ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Chicos Ese simbolito Que está Abajo De mi comida Es porque Tengo hambre ¿Verdad? O ¿Qué es? Porque está Así todo Todo Este Triste Ok Activamos Aquí Grabar La ubicación De casa Es que Este lugar Me gusta Más Porque Porque Sí Porque está Más Porque está Más Con agua Y no sé Si los Creo que Los enemigos No eran nada No nadan Nada Y Pues nada Está Quería hacer Otra cosa Quería ya tener Una especie De granjita O algo Pero Pues Pero Pero Al final Surgieron otras cosas Y ya se va a hacer De noche De nuevo Y va a llover De nuevo Así que Pues Mejor nos quedamos Aquí Yo voy a hacer Un Cuartito Seguro No, no, no ¿Saben qué? Voy a craftear la cama Sintesis Voy a craftear la cama De una vez Porque Supongo que Cama 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 ¿Qué me falta? Me falta algo Estoy Acá está Me faltan dos 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 Ok Ok Chicos Ok Lo siento Por los árboles Flotantes Pero 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 Vamos 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 Por el momento Estoy safe Creo Ah no Pero si es de día A ver Es de día No me No me digan No me digan Chicos Que va a suceder O que Sucede Como la última vez Que Grabé el juego Que llovía cada 10x3 O 3x3 O lo que sea Y Ese Ese tiempo Estaba en un lugar Venado No nevado Venado Bueno chicos Estoy con mucho Mucho Mucha curiosidad Mucho Mucho ánimo Y espero que ustedes También Así que Por favor Apoyen el video Apoyen el video Mucho Mucho Compártanlo Porque Lamentablemente Creo que YouTube Está yendo No tan bien Que digamos O sea Está yendo peor Que antes De todas maneras Si agradecida Con la plataforma Por permitirme Llegar a ustedes Pero si Si no Llegamos A las mil visitas Al menos En este video No voy a poder Subir el siguiente Si Bueno Muchas gracias chicos Por el video Denle mucho 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 Like Suscríbete a mi canal Y compartan Y conmigo será Hasta la próxima Adiós 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 Los quiero Ceci Linger Adiós